Hola, hola, semana de Champions, jornada 3. Y si en la segunda jornada hubo partidazos y muchas sorpresas, sé que no nos decepcionarán en esta jornada. Muchos equipos vienen muy bien, pero otros siguen sin convencer. Nada está garantizado y aún no llegamos a la mitad de temporada. Otro tema será que en 7 días sabremos quién es el ganador del Balón de Oro y creo que hay cero dudas en que será Vinicius Jr. Que para mí lo tiene muy bien merecido nadie, pero nadie se lo merece más que él. ¿Quién ganará el Balón de Oro? Es la pregunta que todos nos hacemos y que dentro de 7 días se sabrá quién lo gana. Hay muchos, muchos rumores de que lo va a ganar Vinicius. Pero antes de hablar el por qué Vinicius lo va a ganar o lo puede ganar, no dar una certeza 100% porque yo no estoy en la organización del Balón de Oro, obviamente. Entonces, ¿quiénes estarían compitiendo con él? Por decirlo de esa manera. Vamos a llamar a Erlich Hala, gran temporada de Erlich Hala. Goleador, pero como digo, goleador, no creador de juego, digamos que si Erlich Hala no está en el área y no le pasa un buen balón. No está en una buena posición, no hace gol. Es así de sencillo. Si el Manchester City no fuese Manchester City, que son, que tienen jugadores de una jerarquía para crear juego, para dar asistencia brutal, llámense un Bernardo Silva, llámense un Fefoden, llámense un Kevin De Bruyne, no hay goles. Entonces, por eso Erlich Hala hoy por hoy no debería ganar el Balón de Oro. Ganó el Mundial de Clubes, ganó la Primera Liga, ganó la Supercopa de Europa, que a mi parecer la Primera Liga es una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor liga del mundo. Pero no ganaron la competición más, más importante. Y de hecho, la perdieron contra quien fue el campeón. Entonces, por esa razón, yo no le daría el Balón de Oro a Erlich Hala, porque el Manchester City es el Manchester City con o sin Hala. Esa es la realidad. De hecho, él se perdió como 20 partidos la temporada pasada y no hizo absolutamente nada en la Champions League. Cuando tienes a un equipo tipo como el Real Madrid delante. Él, Erlich Hala, todavía no sabe qué es hacer un gol al Real Madrid. Entonces, por esa razón, yo lo descarto como ganador de Balón de Oro. ¿Qué es el candidato? Sí, sí, muchos goles, muchos goles de Erlich Hala, pero hasta ahí. Lautaro Martínez. Ganó la Copa América contra Argentina, que a mi parecer es una cosa ahí que compraron. O sea, no me genera nada Copa América, en realidad. Menos que sea, no sé, en el patio de Messi. Porque fue en el patio de Messi. O sea, yo de verdad, la falta de transparencia de la Copa América y un tiempo para acá es absurda. Absurda. O sea, no creo nada que sea Copa América. Nada. Ganaron la Serie A, el Inter y ganaron la Supercopa de Italia. O sea, ahí el único que más o menos le da marketing, porque al final es marketing, no fútbol, la Copa América. O sea, pero todos sabemos, Lautaro Martínez es como Hala. Es como Hala. O sea, tú, ay, tengo a Hala de frente. Escúchale, ¿qué va a hacer? Va a ser una locura. Marquémoslo, marquémoslo. No, no son los jugadores que cuando tienen el pie, la pelota en el pie, todo el mundo se paralice para ver qué va a hacer. La verdad es que no. No, no tienen ese caché, esa importancia. No son capaces de ser ese diferencial, ese distinto en un partido. ¿Entiendes? A no ser que el distinto sea Kevin De Bruyne, Fernando Silva y le lleguen balones brutales a él y Hala. O a un Lantaro Martínez. Y bueno, pues. O sea, que se entienda. Es un excelente 9. Y yo lo comparo con un Hala. Excelente 9. Póngale un buen balón y ese muchacho te hace un gran gol. Es así. Y, bueno, ganaron la Serie A, Supercopa Italia, Copa América. La verdad no son títulos lo suficientes para un caché para ganar un balón de oro. Pero quién sabe, el marketing está bien cochino, el de la FIFA y el de la UEFA y el de quien se haga estas cosas de balón de oro. En realidad. Roddy y la Manchester City. Eurocopa ganó, es verdad. Que fue el pilar de que ganaron la Eurocopa. No. No lo fue. Mundial de clubes, Premier League, Supercopa. Creo que el Mundial de clubes le metió un gol. Premier League, Supercopa. Pero es que él es como un Casemiro. Roddy es como un Casemiro. Es como una persona que está en el medio campo que contiene. Que contiene. Que le da un balance entre defensa, medio campo, delantera. Un balance entre la mitad de la cancha. Él es ese tipo de persona. Pero no es que él haciendo eso, los equipos van a hacer goles, van a ganar. Porque al final, si no haces goles, no ganas. O sea, él es el jugador que si tiene el pie, la pelota en el pie, asusta. No. Para nada. Pero es un jugador fundamental. Un equipo sí es fundamental. Es fundamental porque le crea ese balance al Manchester City. Pero que sin él, o con él, el Manchester City es campeón o no es campeón. No lo creo. Pero el Manchester City es un equipo, es un equipo de, en equipo, válgame la redundancia. Donde necesita tener ciertas piezas para que poder funcionar. Todos como una maquinita bien engrasada. Entonces, sí, es importante rogar en su equipo. Que fundamental y sin él no puede. No. Y creo que lo estaré mostrando ahorita. Que el Manchester City sigue ganando. Y él está en una lesión porque se rompió los ligamentos de la rodilla. No es fundamental. O sea, no lo es. Jude Berlingham, Real Madrid. Gran primera mitad de temporada de Jude Berlingham con el Real Madrid. Fue el jugador que hizo los goles que el equipo de verdad necesitaba. Que no era su trabajo. Que sorprendió a todo el mundo haciendo todos esos goles. Sí. 19 goles en todo el campeonato. 19 goles en el campeonato y 3 de ellos decisivos más allá al minuto 90. Jude Berlingham empezó a meter goles en el momento. En el cual Vinicius tenía una lesión. Duró como 3, 4 semanas. Tuve una lesión con Brasil. Y ya llevamos temporadas viendo que Real Madrid. Ve en Vinicius. La persona a la que dale el balón. Y que le haga lo que quiera. Y meta gol. Es así. Esa es la mentalidad del Real Madrid. El porcentaje de ataques de Real Madrid con Vinicius Junior en la cancha. Es por el lugar de Vinicius Junior. Por el lado izquierdo de la cancha. Es que es principalmente los ataques de Real Madrid. Desde que Vinicius Junior es el jugador top que es. Más allá de sus controversias personales y esta cuestión que es lucha contra el racismo y todo eso que obviamente mentalmente le afecta. Es un joven y lidiar con eso no debe ser fácil. Más allá de eso tiene la capacidad de romperle la cintura a los defensas. Es una cosa increíble ver como Vinicius tiene esa capacidad para dejarlos botados. Para esconderles el balón. O sea, uno piensa, ay no sé qué le ven. ¿Cómo no sabe qué le ven? Por un partido de Real Madrid con Vinicius Junior jugando y ves lo que es el Vinicius Junior para el Real Madrid. Es una pieza fundamental Vinicius Junior para el Real Madrid. Vinicius Junior es el jugador que tú le das el balón y sabes que cosas maravillosas para su equipo van a ocurrir. Tú sabes que hay una sensación de peligro. El equipo siente, el equipo contrario siente que hay un peligro. Vinicius Junior es ahora el jugador que si tú le das el balón ya tiene a tres jugadores encima. Esa es la única manera, tres o dos jugadores encima de cortarle su juego. Es la única manera. Si tú lo dejas en uno a uno con un jugador, la cantidad de fracasos que va a tener el defensa van a ser mucha más que los fracasos de Vinicius intentando regatearlo. Intentando irse corriendo con el balón. O sea, en su velocidad, su sprint, su regate son brutales. Y mejor aún, sus definiciones. Porque eso es lo que le da Vinicius al Real Madrid. Goles, creación de juego, asistencias, porque Vinicius no es solo gol. Vinicius es asistencias también. Crear jugadas, asociarse con el equipo. Eso fue lo que fue Vinicius la temporada pasada. La manera en la que se jugó con Rodrigo Arriba, con Brahim, Toni Kroos, como el mediocampo, Modric, Camaveña, juegan para que él cree magia. Es mágico. Ver jugar a Vinicius Junior es mágico. Da gusto verlo jugar. Entiendo que a los que odian a Real Madrid no lo hagan. Pero todos los demás equipos lo reconocen. Todos los demás jugadores reconocen que cuando Vinicius Junior tiene el balón en su pie y te viene de frente, hay que temer. Y por esa razón es el jugador de diferencia. Cano Champions League, Liga Supercopa de España, marcó un gol de la final de la Champions League. Fue determinante contra el Bayern de Múnich. Fue determinante contra el Manchester City. Cuando se le pidió al Manchester City que tenía que defender, defendió brutalmente. Todo el equipo lo hizo, la verdad es que no solo Vinicius, todo el equipo defendió brutalmente. Vinicius hace lo que el equipo necesita que haga. Y eso nos gusta. Y eso le gusta al fútbol. Y eso le gusta a la gente. Más allá de su lucha contra el racismo y todo eso que le afecta mentalmente. Entonces uno se piensa, imagínense si eso no existiera. Si Vinicius Junior no se viera afectado por los insultos de racista ni nada de eso, ¿qué clase de jugador sería? Porque por más que sea, sabemos que eso lo desconcentra en la cancha. Por eso muchos fanáticos, mucha gente intolerante lo hace. Porque eso lo desconcentra. Imagínense qué sería, ¿quién no haría a Vinicius Junior con 24 años de edad? Si para él, si él ignorara o para él no fuese nada todo eso que dicen. Fuese, es que no me imagino qué más podría ser. Porque ya de por sí lo considero un jugador cinco estrellas. Entonces sí, por eso hay muchas más razones. Por la temporada pasada que hizo. Por las temporadas que viene haciendo Vinicius. Merece ganar el Balón de Oro por encima de todos los demás nombres. Incluso de Carabajal, que no lo nombre. Que ganó la Eurocopa. Un título más que Jude Bellinga y que Vinicius no tiene. Nueva semana de Champions. Y venimos de una jornada dos que nos dejó cuatro batacazos. Los batacazos de que perdió el Real Madrid 1-0. Que perdió el Bayern 1-0 contra el Aston Villa. Que perdió el Atlético de Madrid contra el Benfica. Que perdió el Milan contra el Everkusen. Incluso, no te lo llamaría tanto batacazo. Que el PSG perdió contra el Arsenal. Entonces se viene una jornada tres donde qué nos deparará esta jornada tres. Pero más allá recuerden que esto es... El fútbol es algo del momento. Algo que es momento, es suerte. Hay muchas variables. Hay probabilidades. Eficacia. Un buen momento, un mal momento. No tanto del equipo en sí, sino de cada una de las individualidades también. Y más allá de todo eso, cuando uno hace una predicción, lo hace en base a la historia. A la historia del equipo. A la historia, al momento incluso del equipo. Entonces, qué partidos y qué es lo que uno espera de esos partidos. Porque también es qué esperamos nosotros que vaya a ocurrir entre dos equipos. Oye, obviamente, siempre está el favorito y siempre el que no es el favorito. Siempre el que está en buen momento. El que tiene mejor historia. El que tiene mejor delantero. El que tiene mejor defensa. El que tiene mejor. Siempre hay el que tiene mejor algo. ¿Y qué ocurre cuando vaya un batacazo? Pues que todo eso se tira a la basura. Y ganan. Que obviamente nadie. Nadie. Imagino que ganará. Porque eso es el fútbol también. Entonces empezamos con el partido del Monaco Estrella Roja. El Monaco viene de empatar. Y ganó en la jornada uno. O sea, no estaba mal. Estrella Roja ha perdido los dos partidos. Entonces ya por ahí uno ve que probablemente gane el Monaco. El Milan. Club de Brujas. Bueno, el Milan viene de... Obviamente, haber perdido contra el Leve Cruze. No está pasando un buen momento en Milan en realidad. No ha podido ganar ningún partido. Y bueno. Ahora les toca con el Club de Brujas. Vamos a ver. Yo opino que debería ganar el Milan. Por historia. Y por equipo. Arsenal-Chacta. Yo creo que debe ganar el Arsenal. Cualquier otra cosa. Definitivamente aquí habría un batacazo. Luego Juventus-Stuttgart. Para mí, la Juventus debería ganar. De hecho, viene muy, muy dulce la Juventus. Y ha ganado sus dos partidos. Entonces yo creo que ahí el Sturra ganó. Digo, empató y perdió. Entonces yo creo que debería ganar el Juventus. Porque la manera también en la que está jugando como equipo es muy, muy buena. Entonces hay muchas, muchas posibilidades de que gane la Juventus. El Sturra y el Sporting Lisboa. Yo digo que el Sporting Lisboa. De verdad que el Sporting Lisboa tampoco lo ha estado haciendo mal. De hecho, ganó y empató su partido. Y yo creo que aquí el Sporting Lisboa. Real Madrid-Dormo. Real Madrid-Dormo. Todos estos partidos hasta ahora serán el martes. Habla dos días martes y miércoles. Entonces, Real Madrid-Dormo. O sea, nueve partidos el martes y nueve partidos el miércoles. Va a ser un partido difícil. Difícil porque el Real Madrid ganó y empató. Difícil porque como equipo no juegan bien. Difícil porque, si no es por los destellos de Vinicius Junior. La genialidad y el temporadón que está haciendo Fedele Valverde. En la portería obviamente está activo. Pero si estuviese, Looney también lo ha hecho muy bien. La defensa es una incógnita. Edmilitao no ha vuelto a ser el Edmilitao que todos, todos conocemos. Como de edad que se le extraña al gran Edmilitao. La verdad es que ahora lo único que hace es tomar malas, malas decisiones. De hecho, creo que lo que del atrás, lo que estaba bien era Carvajal y Mendy. Y Carvajal no estaba. Yo creo que Mendy será titular. Descansó este fin de semana. Así que, el mediocampo es un veremos. Mbappé no es lo que creo que el Madrid necesitaba. Porque si se iba a cross, creo que se necesitaba un cross. Entonces, veremos, veremos. El Dortmund, para mí, no está mal. De hecho, es líder. Es el número uno hasta ahora en esta Champions League. Ha ganado sus dos partidos y con diferencia de goles interesantes. Entonces, creo que... Si hay un partido que el Real Madrid puede empezar perdiendo, es definitivamente este Real Madrid-Dormund. Y el Dormund quiere venganza. El PSG-PCB-Hein Doven. Yo creo que debería ganar el PSG. Pero yo no he puesto nada a Luis Enrique. Yo, sinceramente, no he puesto nada por Luis Enrique. Me parece que es un egocéntrico. Y que hace las cosas para él y no para el equipo. Así que, para mí, puede ganar el PSG. Pero si ganar el PSG, no importa absolutamente nada. Y no sería ningún patacazo. Girona, el Slovan Bratislava. El Slovan Bratislava. Obviamente, puede ganar el Girona. Pero si pierden, tampoco pasa nada. De verdad que el Girona no ha ganado nada. El Slovan Bratislava no ha ganado nada. Así que aquí el que gane, gana algo. Y de resto, de verdad, después de la temporada bien chimba que está haciendo Girona. Por mí, que gana el Slovan Bratislava. El otro partido que tendremos el martes. Y último será el Aston Villa-Bologna. El Bologna empató y perdió. Y el Aston Villa, sabemos que le ganó el Bayern de Múnich. Y bien invicto, pero le ha ganado sus dos partidos. Así que, yo voto por el Aston Villa. Por Emery. Atalanta Celti ya el miércoles. Es Atalanta Celti, bueno. Yo digo que Atalanta y Atalanta. Pero bueno. Si no, pues tampoco es que hay gran, 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 gran cosa que pase en este partido. Pero yo voto por el Atalanta. El Sted Bristois-Leverkusen. Ambos equipos invictos. No han perdido. Y todo el mundo, ¿quién es el Sted Bristois? No tengo la menor idea. Pero ha ganado sus dos partidos, señores. Y el Everkusen también. Bien, entonces yo creo que es momento que el Everkusen saque jerarquía como el último campeón de la Bundesliga y gane. Así que yo me voy por el Everkusen. Pero si el Sted Bristois gana, no pasa nada porque ya vienen dando un batacazo. Ha hecho lo que equipos como el Real Madrid no han podido que es ganar dos partidos seguidos. Así que me voy por el Everkusen. Leipzig-Liverpool. El Liverpool es el actual líder de la Premier League. El Leipzig tampoco está mal. Siempre el Leipzig hay que cuidarse. Hay que cuidarse el Leipzig. Tampoco es que es gran cosa. Lamentablemente este campeón empezaron bien mal. Le han perdido todos sus dos partidos. Y el Liverpool tiene todo, todo controlado. De hecho, está ganando sus dos partidos. Entonces yo voy por el Liverpool. Además que por el gran presente que está teniendo el equipo, me voy por el Liverpool. Manchester City-Sparta-Bravo. Manchester City, obviamente ahí no a Dios le va a apostar a otro equipo que no sea Manchester City. No sé qué juega contra el Real Madrid. Barcelona-Bayern de Múnich. Yo apuesto por el Bayern de Múnich. No puedo apostar por el Barcelona. Y menos por la historia que tienen ambos equipos. O sea, las lenguas por ahí, los memes y todo. Dicen que el Barcelona es hijo del Bayern. No han podido ganar el Bayern hace mucho, mucho tiempo. Y es una maldición que tiene el Barcelona. Que cuando juega contra el Bayern pierde en Champions League. Atlético de Madrid, lost. ¿Qué decir? El Atlético de Madrid perdió y perdió feo. No perdió 1-0, perdió un montón a 0. El Lox fue el que le ganó al Real Madrid. Así que puede venir y ganarle a otro. Ya sabe que es ganar un equipo de Madrid. Así que no me extrañaría. Además que el Lox jugó bien. Jugó muy bien, la verdad. Total sorpresa con el Lai. Entonces yo creo que va a ganarle al Atlético de Madrid. Salzburgo-Dinamu y Zagreb. Salzburgo yo pensé que el Salzburgo era más. Pero ha perdido sus dos partidos. El Dinamu y Zagreb perdió y empató. La verdad es que aquí es una moda al aire. Yo me iría por el Salzburgo. Pero el Dinamu y Zagreb es una cuna de muy muchos jugadores colatas. Es muy, muy bueno. Puede pasar cualquier cosa, pero yo me iría por el Salzburgo. Benfica-Fellonor. Benfica-Fellonor. Creo que aquí puede ganar cualquiera. La verdad creo que son equipos parejos. Yo me iría por el Benfica. Young Boys Inter de Milán. Yo me voy por el Inter de Milán. Tienen un gran equipo. Son competitivos. Empataron y ganaron un partido. O sea, sin invictos. Young Boys no ha podido hacer absolutamente nada de esta Champions. Creo que también le tocó un partido con muchos equipos difíciles. Entonces yo me iría por el Inter. Más allá de eso. Cualquier cosa que no sean las predicciones que yo dije. No sé qué partidos como. O sea, Benfica-Fellonor. Que la verdad es que no importa quién gane. No pasa nada. Va a ser muy, muy interesante. Partidazos en esta fecha. Yo diría que el Barcelona-Bayern de Múnich. Real Madrid-Dormu. Es un gran partido. Y creo que esos son los partidos top. Top. De resto, no sé. Un Aston Villa y Bologna a ver. Pero es que Bologna no está demostrando absolutamente nada de esta Champions. Entonces, la sorpresa de los que hicieron la temporada pasada. En seriedad, va a quedar en el olvido. Igual que el de la Girona. No han podido mantenerlo. Y qué chico. De verdad, muy, muy chico. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Y con esto termino el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de mi análisis. Y si te gustó este episodio, no olvides seguirme en las redes sociales como La Campeona de Fútbol en Instagram y YouTube. Y como el SDF Podcast en Twitter y TikTok. Para estar al tanto de las últimas noticias en el mundo del fútbol. También me encantaría saber tu opinión sobre este episodio. Así que no dudes en dejarme un comentario por aquí o en mis redes sociales. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.